Hola que tal a todos, soy su amigo José Pelayo, el cantor de Kimichis, enviándoles un saludo nuevamente a través de esta plataforma de Youtube y a través de mi canal, el canal de José Pelayo el cantor, saludos y bendiciones para todos, mis suscriptores y para los miembros de este canal y para todos aquellos que por primera vez visitan este pequeño espacio, bienvenidos, bienvenidos, gracias por darme el honor de contar con su visita a este pequeño canal, pues aquí estamos en la parcela de Don Lino Pelayo, aquí estamos en la parcela de Don Lino Pelayo con el sorgo todavía en pie, aquí estamos hoy que es 11 de mayo, 11 de mayo del 2023 y así está, así está mi siembra y aún no hay seguridad de un precio del sorgo, ya muchísimos campesinos han entregado en las recibas de los compradores sin un precio, sin la certeza de un buen precio, pues han tenido que entregar, viendo que el ciclo de la planta de sorgo pues llegó a su fin y empiezan a tener problemas, algunos para meter su ganado porque necesitan los potreros, algo otros porque ya se les está desgranando la planta, algo otros pues obligados por las circunstancias más que nada y continuamos con la incertidumbre del precio que este año, este año sí que batalló mucho, batallamos mucho los agricultores con ese punto, pretextos o excusas del gobierno o factores que influyen según en la comercialización de este grano, hay muchas versiones, hay muchas muchas versiones, que el precio del sorgo a nivel mundial, que la bolsa de valores, que están introduciendo sorgo de otros países a nuestro México, que se abrieron, se quitaron aranceles a quienes importan este grano de fuera, y muchas cosas más, se comentan, se murmuran, pero la realidad es que, bueno pues ya saben la historia, todos los insumos subieron muchísimo, ya les platicábamos del, el amoniaco que llegó hasta 34, hasta 36 pesos el kilo, de habernos costado hace un año, de haber estado hace un año, a 14, a 16, bueno pues este año se triplicó casi el costo del amoniaco, así como también de todos los insumos, la rastreada, la sembrada, la semilla, de costar 1500, 1300 la semilla, subió a hasta 2000, un saquito de 20 kilos de semilla, todo subió, todo subió, todo subió, y para que al final, bajaran el precio de la producción de sorgo, al costo de, de menos de 5 pesos por kilo, o 5000 la tonelada, en la comunidad de San Felipe, se supo que estaban, entregando el sorgo a 4800, los agricultores, ya presionados pues por las circunstancias, del tiempo, y todas las recibas tienen, cientos y cientos de toneladas, acopiados, puro producto que, puro producto que el campesino entregó, sin ninguna certeza, en cuestión del precio, y pues este año sí que, nos llevó la tristeza con la agricultura, este año sí, va a haber pérdidas, de millones de pesos entre los agricultores, a los que cosechan cientos de toneladas, van a ser, dos pesos menos, o tal toneladas, a lo que van a vender del año, comparando al año pasado, y aquí estoy yo esperando, esperando a ver qué, esperando al máximo, a ver qué sucede, y pues ya las plantas, algunas plantas sí ya están, ya están recargadas, hacia un lado, el sorgo del amigo Picochas, ahí está, es más nuevo que el mío, y miren, también ya está totalmente seco del Picochas, la tierra de don Chalío Bramón, en fin, en fin, este año, a pesar de que hubo muy buena cosecha, los sorgos produjeron muy bien, bueno pues, nos fregó el precio, y así es la vida del campesino en esta región, si no es el mal tiempo, como huracanes o crecientes, es el mal tiempo de cosecha, porque la tierra no produjo lo que acostumbraba a producir, o en este caso, que los compradores o el precio del producto, no llega a valer, no llega a valer para el agricultor, para el agricultor, es para el que no vale, porque en el mercado los productos siguen igual de altos de precio, en el mercado los alimentos para el ganado siguen caros, los productos en los que se utiliza el sorgo, o simplemente el frijol, ese sigue igual de caro, en cualquier mercado, donde la familia lo compra para alimentarse, solamente acá, al agricultor es al que le pegan en la madre, y bueno pues, ya les hemos comentado muchas veces la historia, verdad, a lo mejor hasta allá están enfadados de lo mismo y lo mismo, hay una disculpa si somos repetitivos, pero, pues, ¿qué más les podemos contar? que este año, este año sí que fue malo para el agricultor de nuestra zona norte de Nayarit, el frijol, los pocos que sembraron frijol, no tuvieron buena producción, y el precio que les dieron, el gobierno federal aumentó un peso al precio de garantía, pero el gobierno estatal, que el año pasado puso dos pesos de apoyo al agricultor, este año no dio nada, el gobierno del estado de Nayarit este año no, no aportó, ese apoyo de dos pesos que dio el año pasado, y en cuestión del sorgo, pues, nos llevó la fregada con ese del, del precio, y el gobierno no se pone las pilas, o dice que no puede dar subsidio al productor de sorgo, porque no está incluido en la canasta básica, los agricultores pedíamos subsidio para los productores de sorgo, pero dicen que no entra, en la categoría de productos básicos, de la canasta básica, que no entra en los productos de la canasta básica, por lo cual no se puede dar subsidio, que los subsidios son, al maíz, al frijol, al trigo, porque son, pertenecen a la canasta básica, entonces, que para poder dar, subsidio a los productores de sorgo, necesitamos elevar, a categoría de subproducto, que el sorgo sea, subproducto de la canasta básica, para que así pueda, entrar, a lo que son los subsidios, para el agricultor que lo produce, entonces, ese, esa será nuestra exigencia, nuestra petición, a los representantes populares, los representantes populares, diputados y senadores, vamos a pedirles, que presenten la iniciativa de ley, para, para que se incluya, como subproducto de la canasta básica, el sorgo, y es que como puede ser posible, que no lo tomen en cuenta, de esa manera, si de, el sorgo, sacan los alimentos, para el ganado, vacuno, porcino, para las aves, con el sorgo, se alimentan los animales, que nos dan, leche, huevo, carne, entonces, lo que tenemos que hacer ahora, es exigirles, a los representantes populares, como son nuestros, diputados y senadores, que presenten, esa iniciativa de ley, es lo que, tenemos que hacer ahora, exigirles eso, y no que, con solo, presentar un cartón de pan, y un termo, con café, en las luchas, y protestas, que realizamos, que ya con eso, quieran decir, que están trabajando, por, por sus representados, tenemos trabajo, que hacer los agricultores, y campesinos, empezar, a formar, nuestros grupos, bien registrados, bien fundamentados, hay que formar, ahora si, de verdad, un grupo, bien establecido, y registrado, ante notario público, y ante oficinas de gobierno, una mesa directiva, que nos represente, a todos, y, por medio de, de esa asociación, pedir apoyos, como, el financiamiento, para, fertilizantes, semillas, e insumos, y, tenemos que hacerlo, ya, inmediatamente, no, cuando se esté llegando, la fecha de, de cosechar, como en este año, tiene que ser, ya, ahorita, en estos días, y, antes de que empiecen, las campañas, políticas, porque, ya, andan ahí, algunos, queriendo sacar, raja política, según, poniéndose, la bandera, de, los inconformes, ya, un día, los llevaron, a todos, los productores, de sorgo, según que, porque les iban a, dar la noticia, de un mejor precio, y, nada más, los llevaron, a servir, de borregos, y, eso, se va, a repetir, porque, este año, que viene, 2024, es periodo, 2024, es periodo, elecciones, entonces, va a haber, muchos, que van a venir, a prometer, a, hacer, grita, y barullo, queriendo, conseguir, un mejor, hueso, necesitamos, apurarnos, y, echarle, ganas, antes, de que, vengan, esos, a quererse, aprovechar, de nuestra, de nuestra, lucha, de nuestra, inquietud, así, es, de que, vayamos, pensando, cómo hacerle, para, formar, ese, grupo, esa, asociación, que, se haga, a, nivel, pueblo, cada, pueblo, empecemos, en, quimichis, los, invito, a, que, nos, pongamos, de acuerdo, un día, para, formar, esa, asociación, productores, campesinos, asociación, de, campesinos, y productores, de sorgo, maíz, y frijol, de, quimichis, vamos, haciendo, ese, grupo, registrándolo, ante notario, público, en, hacienda, y, ante oficinas, de gobierno, eso, es, lo que, pide, eso, es, lo que, piden, según, para, apoyar, al, agricultor, que, necesite, estar, agrupado, y, no, individualmente, ese, ha sido, el, pretexto, que, nos, han, dado, los, que, a, los, que, les, hemos, pedido, a, los, que, les, hemos, pedido, apoyo, para, cuestiones, de, de, agricultura, con, con, esa, nos, han, salido, si, hay, créditos, si, hay, apoyo, del, gobierno, pero, necesitan, estar, agrupados, formen, sus, grupos, y, pues, tenemos, que, hacer, nuestro, grupo, sabemos, que, estamos, bien, quemados, por, algunos, representantes, de, grupos, que, salieron, vivos, y, nos, dejaron, embarcados, con, deudas, hay, muchos, productores, y, campesinos, que, no, quieren, formar, grupos, porque, ya, anteriormente, nos, han, fregado, los, directivos, de, asociaciones, que, han, hecho, para, sacar, un, para, sacar, un, préstamo, y, a, la, de, la, mesa, directiva, uno, o, dos, se, quedan, con, los, bienes, inmuebles, o, lo, que, se, consigue, y, a, todo, el, grupo, le, toca, pagar, aquello, que, tramitaron, sabemos, que, muchos, de, ustedes, así, están, ya, bien, quemados, que, al, oír, vamos, a, hacer, un, grupo, inmediatamente, brincan, para, atrás, decepcionados, porque, ya, los, han, fregado, antes, pero, necesitamos, hacer, un, bien, formado, con, estatutos, con, reglas, y, que, quede, bien, estipulado, en, algún, documento, en, el, cual, el, que, no, cumpla, o, el, que, incurra, en, un, delito, inmediatamente, meterlo, al, bote, necesitamos, hacer eso, porque, cuando se exigen, que nos asociemos, individualmente, no nos pueden ayudar a nadie, tiene que ser en grupo, así, de que, los invito, a que vayan pensando, y se vayan acomodando, para, formar, esa, importante asociación, y, con la consigna, de que, los dirigentes, que estén al frente, o cumplen, o cumplen, y, que no queremos, corrupción, dentro de esa, de ese grupo, de esa asociación, si no le hacemos así, no vamos a poder exigir nada, ni conseguir nada bueno, así, de que, pues, hay que empezar a, a buscar, a voltear a los lados, y ver, y ver, quienes nos pueden servir, y, también, hay que empezar a invitar, y a correr la voz, a mí, se me antoja hacer, una asociación, pero, que sea de puros, quimicheños, el que mucho abarca, poco aprieta, dicen por ahí, nosotros, vamos haciendo, nuestra asociación, aquí en quimichis, y, ya después, cada ejido, si quiere copiarnos, y hacer lo mismo, pues, ahí es que se encarguen, el que mucho abarca, poco aprieta, dicen verdad, esa asociación, provisional, de productores de sorgo, de la zona norte de Nayarit, que, que formaron, según nuestros, nuestro secretario, de subsecretario, de agricultura, que nomás sirvió, para entretenernos, y detenernos, en algunas acciones, que íbamos a realizar, nada más para eso sirvió, porque no estaba, ni registrada, bien, en ninguna estancia, de gobierno, en ningún, en ningún lugar oficial, esa asociación, provisional, de productores, de sorgo, de la zona norte, de Nayarit, nomás fue una faramaya, nomás es una faramaya, que ha servido, para detenernos, porque, como les dijeron, las mismas empresas, a ellos, necesitamos, una asociación, debidamente registrada, con validez, con validez, con validez legal, y esa asociación, no tiene la validez legal, como para representar, o para firmar, un contrato, o algo formal, con una empresa, con cualquier empresa, de nosotros, así les dijeron, y es verdad, entonces, hay que formar la nuestra, los invito, para que, este año, pues ya nos llevó, la tristeza, pero para el año, que entra, ya tengamos, algo, bien cimentado, bien fundamentado, y podamos conseguir, mejores precios, para nuestras cosechas, saludos y bendiciones, para todos, soy José Pelayo, el cantor de Quimichis, anda el rumor, anda el rumor, de que, se pagará, 5 mil 800, es solamente, un rumor, y pues vamos a ver, vamos a ver, hasta donde, podemos aguantar, con, este, la siembra, en pie, si no, pues vamos a tener, que, hacer algo, los que tenemos, poquito, bueno pues, vamos a perder, poquito, aunque se vamos a sacar, para pagar, pero los que sembraron, cientos de hectáreas, eso si les va a ir peor, en fin, soy su amigo, José Pelayo, el cantor de Quimichis, nos vemos, en el próximo video, gracias por visitar, mi canal, gracias por darle, dedito arriba, comentar, compartir, y suscribirse, los sigo invitando, para que toquen la campanita, de las notificaciones, para que les llegue, un aviso, cada que subo, y comparto, un nuevo video, hasta luego, soy José Pelayo, nos vemos, en el próximo video, saludos y bendiciones, para todos los, suscriptores, y especialmente, para los dos miembros, de este canal, que no dejan de apoyarme, muchas, muchas gracias, salud para toda la familia, seguimos felicitando, a las mamás, feliz día de las madres, aunque ya pasó un poquito, estamos a 11, espero que la hayan pasado, felices y contentas, rodeadas de su familia, de sus hijos, feliz 10 de mayo, feliz 10 de mayo, madrecita, mamá Ana, Anita Rendón, te amo, te amo, saludos papá, saludos hermanos, saludos a mis hijos, mis nueras, mis nietos, y nietas, los quiero mucho, hasta luego, soy José Pelayo, arriba, aquí, mí señor, ки, sí señor, sí señor, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.